... Queremos aprovechar este espacio para hacer una prueba de sonido y a la vez agradecerles a los medios de comunicación Radio Visión en el 98.7 Radio Renacer en el 102.7 Radio Cultural y Educativa en el 1000 AM Nuestro agradecimiento a cada uno de los medios de comunicación que tendrán a bien la cobertura de este acto tan especial e histórico para nuestro municipio Nuevamente nuestro agradecimiento a Radio Visión en el 98.7 Radio Renacer en el 102.7 Radio Cultural y Educativa en el 1000 AM Muchas gracias por cumplir con la misión en la cual se les ha encomendado